Vamos a que hoy nos tenemos una sorpresa para quien se llena de parte de su tía Marta Campetillo. Un fuerte aplauso para tía. Un fuerte, fuerte aplauso para tía. Eso. Yo no sé que mi cuerpo cambia de acudía, que no quiero nada con la gente, que será, que será. Y mi cuerpo cambia de acudía, siento que yo ya no soy la misma, que será, que será. Ahora despierta la mujer que en mi dormía, y poco a poco suele la niña. Y empieza la aventura de la vida. Y ahora se siente como un sol la primavera. Mis sueños se convierten en promesas, que cambia el corazón de quinceañera. Que mi cuerpo cambia de acudía, que siento que yo no soy la misma, que será, que será. Y ahora despierta la mujer que en mi dormía, y poco a poco suele la niña. Se comienza como un sol la primavera. Mis sueños se convierten en promesas, me cambia el corazón de quinceañera, que ayer era. Otro fuerte aplauso para la señora, qué valor de mujer.